Saludos amigos de Superlucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con el rey de esta generación, Star Rogers. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo te encuentras en medio de toda esta situación del encierro, de la pandemia, del COVID? Cuéntanos un poquito cómo te la estás pasando acá en Puerto Rico. Mira Anthony, gracias por la oportunidad de aquí ver la entrevista. Ah no, esto ha sido fuerte, ha sido una cosa que no muchos todavía se adaptan a la situación, porque ya tú sabes que el ser humano normalmente tiende a coger una rutina en la vida, sea el trabajo, sea el ejercicio, sea compartir visitando la familia, o simplemente ir a chinchorriar por ahí. Y son cosas que pues ahora mismo no podemos estar haciendo comúnmente y los que lo están haciendo pues están chavando más la cosa porque sigue en crecimiento el aumento del virus y pagamos los que nos cuidamos, seguimos pagando las consecuencias. Estoy aquí tranquilo en mi casa, compartiendo la familia y viendo todo lo que se puede hacer desde aquí, desde mi casita. Como esta entrevista que fácilmente la podemos hacer en persona, pero bueno, esta es la nueva realidad de todo esto. Estar Roger, se suena el cálido, ¿ya cuántos años llevas en la industria de la lucha libre y cuáles han sido tus maestros a lo largo de tu carrera? Yo me habido alrededor de, o sea, contando independiente, pues llevo ya 19 años, más o menos 19 años en general entre independiente y profesional, porque profesional pues hablo cuando llegué a IWA, pues ya eso fue en el 2005, que contaría profesional para adelante. Ya cuando yo empecé a ver la lucha libre, a jugar la lucha libre por lo menos, mi primer maestro, o que yo le llamo por lo menos maestro, porque realmente él fue el que me enseñó lo básico de la lucha libre, fue un compañero mío y mi mejor amigo, este, que se llama Isander Rosa, él cogía clases con Narciso Sánchez en Aguas Buenas, supongo que debe saber quién es, y él tomaba clases con él, y cuando nos juntamos en ese sueño de niños que querer ser luchador, pues hicimos este grupito para jugar la lucha libre en una casa abandonada y toda la cosa, y él me explicó, mira, así son las caídas, así es esto, me empezó a enseñar en unas maderas allí, este, para, para que tuviera ese conocimiento, porque fuera que nosotros estábamos jugando la lucha libre, pues caíamos a veces en cemento, encima de ventanas, tú sabes, hacíamos lo que era allí, y él como que, exacto, él decía, pero para que te proteja y toda la cosa, pues él me enseñó como que así se corren las cuerdas, sin cuerdas, pero me enseñó como era, y las caídas para protegerse, son como que todo lo demás, la agilidad y todo eso, ya yo tenía con él en el paquete, y yo como que decía, ah, yo puedo hacer esto, pues lo hago, entonces cuando él me explicó eso, y realmente así lo aprendí, cuando fui una vez a un ring, ya toqué un ring, era como si yo era, como si yo realmente hubiera ya practicado un ring, porque corría las hojas bien, hacía las caídas bien, y todos los embelecos que yo inventaba hacer, pues, pues ahí es natural, ya después de él, que ya tocó una empresa, verdad, lo que es un ring real, y independiente, pues, ahí empezó a tomar clases, o, yo siempre digo clases, clases, pero, o, más perfeccionar tal vez, verdad, las cosas que ella hacía, ya fue con José Tanque, que es el verdugo, que él tenía para allá eso el tiempo, la CWA, a su cargo, y, y él me dio esa oportunidad ahí en Trastalleres, de, de, de seguir desarrollando mis habilidades, y, y fue con quien, primera, hice mi primera cartelera, verdad, este, eh, luchística independiente, pues, es su compañía. ¿Qué te motivó a entrar al mundo de la lucha libre? Bueno, fue algo, es algo bien raro, o sea, porque no, la, la lucha libre no era como que ese, el deporte realmente mío favorito, ni, ni era como que algo que yo, ah, no tenía, realmente no tenía, ni, 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 ni un ídolo, por decir, aquí en Puerto Rico, decir, ah, ya, te mira, yo sigo a este luchador, o, ya, te lo, si no, lo veía, yo competía en otros tipos de deportes, y, en ese proceso, pues, veía la lucha libre, un sábado, domingo, así por encimita, iba mucho lo que era la IWA, cuando era una pepín, so, que, si llegaba, ejemplo, faltando 10 minutos para que se acabara el programa, y Moody, te hacía un video que te vendía la cartelera, pues, yo decía, guau, hay que ir a la pepín, se te lo vayan, y me tiraba, entonces, so, como que de ahí empezó a surgir, el juego de lo que fue, cuando me dio con jugar la lucha libre, y, al final y al cabo, todos los deportes que hice anteriormente, pues, como que, era una combinación de todo, exacto, era como que yo veía, coño, la lucha libre, eso, a mí me gusta correr, que era lo que yo hacía mucho, competía con una persona afuera, pues, lo puedo hacer en la lucha libre, hay que correr, me gustaba hacer maniobras y cosas, lo podía hacer en la lucha libre, me gustaba el juego bruto, lo podía hacer en la lucha libre, hacía taekwondo, podía usar patas en la lucha libre, capoeira, todas esas cosas, como que, de momento, vi cómo, para la lucha la puedo hacer, y empecé a jugarla, y de jugarla, pues, realmente, cuando empecé a jugarla, poco a poco, en el juego, fue que, que creció, la pasión, realmente, de que, wow, esto, me gusta, o sea, me gusta lo, lo que se hace aquí, dentro de la lucha libre. ¿Cómo se, se produce, esa entrada tuya, a la Idol Lua? Pues, fue a través, a través de un tryout, que ellos anunciaron, en, la primera vez que anunciaron un tryout, en televisión, y, casualidad, pues, estaba viendo ya, el programa, para ese momento, ya, ya, ya estaba yo, luchando independiente, y, vi esa oportunidad, como que... ¿Por qué no te luchabas, en circuito independiente? Pues, yo luchaba, como, Cool Cross Roger, siempre, se fue, como, desde que jugaba en un matre, siempre me puse, como, que ese nombre, Cool Cross Roger, y, oye, y me lo puse, ese nombre, so, siempre, claro, también, eso de Cool, y todo, estaba mucho antes que Carly, hasta brincar el charco, este, porque siempre me dice, ah, este tenía el nombre, hasta, de una cosa, de otra, so, pero, no, Carly, todavía era Carly Colón, aquí, en Puerto Rico, cuando ya, yo estaba, jugando, o, haciendo lucha, como, Cool Cross Roger, y, y fue, como, que, una combinación, que me lo puse, por, porque, ya, para ese tiempo, que estaba, jugando, la lucha libre, empecé a ver, un poco más, la, la lucha libre, eh, entonces, pues, me gustaba, mucho, varios luchadores, pero, eh, en el estilo, Rob Van Damme, me gustaba, con la, su pendejada, esa, que hace, Brad, Ben, Dan, pues, yo decía, guau, como, que yo quiero un nombre, que sea, así, que se diga, tres cositas, y tres, menciones, tres cositas, y, como, que ahí salió, Cool Cross Roger, y, entonces, ahí fue que, empecé con, usar ese nombre, que fue con el que, entonces, con el que fui al tryout de Ido Luan, la, la primera vez. Y muchas, muchas también de, de tus movidas, yo creo y pienso que, ha sido inspiración de, en paz descanse, el japonés, Hayabusa, también, ¿no? No, eh, realmente, sí, él fue, una de, de mis inspiraciones, y yo lo, yo, o sea, yo supe, de Hayabusa, porque, eh, bueno, obviamente, yo para ese momento, tampoco era muy cibernético, no tenía mucha, mucha entrada al internet, yo era más, todo acá, tú sabes, normal, old school, este, y, yo me, yo conozco de, de Hayabusa, por Tuba, que Tuba, estaba bien metido en esa lucha, y empezó a enseñar el video de Hayabusa, y toda cosa, y cuando lo oí, dije, wow, este tipo, está, tremendo. Esto es un dios. Entonces, si no, el tipo, what, yo decía, qué carajo, este, ese hombre, otra cosa, y, y empecé a verlo, empecé a ver sus, sus movidas, y, muchas, eh, varias de sus movidas que me gustaron, como que las quise implementar, ya, creo que para ese momento, yo creo que estaba leccionado, creo que un giro que había dado, Chuling Stars, y, y, yo como que, quise implementar cual de sus movidas, como que, entiendo un poco de, de otra cosita diferente, y, entonces, como que ahí empezó, y, entonces, de él, porque como que empecé a ver, más a la lucha, y ahí fue, como que esas cositas, como que rock bandana, me gustaba, Rey Misterio, obviamente, por su estilo aéreo, pero fuera de todo eso, todavía, ¿verdad?, jugando en el proceso, yo siempre fui, como que admiré mucho a, a The Rock, siempre me, me gustaba, eh, su, su, su trabajo, y, yo como que, ya, de ese tipo, y toda la cosa, son, que éramos bien, son, mi estilo real, es bien diferente a él, y siempre decía, hacho, The Rock, es el duro, el tipo como trabaja, como vende, y, cuando me preguntaban a veces, ¿quién es tu luchador favorito?, Jehari, o cosas así, yo siempre decía, cuando yo decía, ¿verdad?, como fanático, yo, The Rock, y me miraban, pero si tú no sé, o sea, casi tienden mucho a imitar a veces, ¿verdad?, cuando empiezan al luchador favorito, pero no éramos obviamente el mismo estilo, y, y ahí junté todas esas cosas, entre Hayabusa, Jehari, un poquito de aquí, un poquito de allá, y, y lo mío. Y de ahí sabe el sensacional, Calito, ¿qué pensaste cuando, entró ya, ya he ido en lugar, pasas ese tryout, y te dieron el, el personaje del sensacional Calito, ya que, básicamente, al principio, muchos dicen, ¿verdad?, que era una burla hacia Carlos Colón, pero poco a poco, ibas dándole brillo, a ese personaje. Pues mira, cuando me, cuando me dieron el, el personaje, por lo menos nunca, a mí, nunca, a mí me, nunca se me habló, ni nunca se me dijo, mira, esto es para burlarse, ni siquiera escuché a alguien, o sea, era un mural, eso lo están haciendo por, por un chaval allá, o por, pero nunca, nunca lo escuché, incluso siempre lo digo, el, el nombre, realmente, que, que ese personaje tenía, era Calito, o sea, que ni siquiera, era Carlito, siempre fue eso ahí, hasta que, los Casey Jane, no, no lo pronunciaba bien, y, y al final al cabo, dijeron, mira, se queda Carlito, y, y ahí empezó un poquito, esa controversia, pero, ah, eso, para mí, yo digo que eso fue una, una, una bendición, porque, fuera de todo, y lo negativo, que en ese momento, se hablaron, y creían que, ah, este muchachito, lo que están, esta gente en la compañía, y perdiendo el tiempo, con este chamaco, este, el fin al tiempo, el tiempo habló, y, y dio resultado, que, o sea, todas esas cosas negativas, que hablaban, cuando me vieron, después luchar, eso como que, diablo, este hombre, le mete, y toda la cosa, y la gente fue como que, realmente ya separando, lo que, lo que creían que era una burla, cuando vieron, este, el talento, y vieron, lo que se podía hacer, conmigo, en el ring, la gente como que, olvídate de, de, de lo que, pensaron un momento, mira lo que este muchacho, nos puede dar ahora, y, y fue un palo, fue un palo, en verdad, el personaje, todo lo que pasó, para, para llegar a su sueño, y toda la cosa, la gente, cogió el personaje, bien, yo creo que, yo creo que, se lo metieron, realmente, en el corazón, hasta el sol de hoy, todavía. Si, muchas personas, se identificaban, con, con el personaje, y, pues el personaje, eh, aunque era un jibarito, humilde, pero no era, ningún, pendango, arriba del ring, porque se defendía, trabajaba muy bien, hacía, todos estos lances aéreos, y entonces, sí, respaldaba muy bien, a quizás, a lo que la gente, podía comparar, con una burla, hacia, hacia Carlos Crom, dentro de tu corrida, en la Ido Lua, ¿cuál fue tu, tu momento, más, más memorable? Pues mira, yo creo que, en Ido Lua, todo, para mí, casi todos, fueron mis momentos, yo sentí, muy bien, desde que, fue una etapa, llegué, hice esta etapa, con Casey Jane, me la disfruté, porque ahí, pude, aprender muchas cosas, en ese momento, nada más, acompañándolo, sin, sin, el gol, perdinada en el ring, y, y, absorbí todo lo que veía, alrededor, para mí, eso fue, una etapa buena, de, del obro, en esa etapa, luego, cuando lucho, con esas guerras, con Tommy Diablo, fueron, tremendas, fue una buena química, con Tommy, este, y, y, eso fue como que, lo que, de aquí, que estaban manejando, que pasé una etapa, a, la experiencia de luchar ya, y la gente, aceptarlo, y, como, fue y surgió, eso, como que, eso fue, brutal, o sea, brutal, como que, una aceptación, demasiado, y fue, otra gran experiencia, para mí, y, que la guardo ahí grande, y, ahí, pues, paso a paso, proceso, fue un poquito, poco a poco, el cambio, este, al punto que, 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 de este, de este ídolo a, este, que no se veía, obviamente, a un luchador, como yo, habían juniors, pero, pero, no eran, no eran como yo, el estilo, y, sé todo, era, era muy diferente, que se llegó, llegó el punto, hasta que, empezaron a mezclar los juniors, con los heavyweights, tú sabes, que para ese tiempo, estaba bien marcado, el chiquito, y el grande, y este, lo hacían las funciones, yo llegué, y de momento, ya, so, tenían, si me tenían, en la primera, me ponían a salir, en la última lucha, eh, luchaba con, con heavyweights, luché con Apollo, luchaba con Lightning, que no eran, luchas comunes, que hacían IWA, pero, eh, la gente me, con Bison fue, en WWC, y, y, me amaron, bueno, yo recuerdo que, un momento, Luke Williams, decía, man, yo no sé qué hacer con este hombre, so, este hombre, no necesita pesa, yo para eso, pesaba como 130 libros, y cuidado, mojado, el hombre, no está fuerte, o sea, no es grande, eh, pero, la gente lo ama, tiene una agilidad, un talento, brutal, que, que, que si, ellos pensaban, como que, ponerme, algo top, pero, para ese momento, que tú sabes, que tienen eso tan marcado, como que era imposible, decían, pero, ¿cómo vamos a subir este hombre, para allá arriba? y, y no sabían, o sea, podían estar en un ring, yo, al lado de un rey González, haciendo pareja, y la gente, gritaba mi nombre, podía ser una pareja, ejemplo, con Chicanos, whatever, eh, Apolo, tal, y la gente, en esa cancha, gritaba mi nombre, o sea, estaba identificada, la fanática era contigo, sí, sí, era como que, no me soltaban, la gente estaba a un punto, que, que no sabían, ellos no sabían qué hacer, incluso cuando, hicieron un momento, el cambio, que hicieron, quisieron hacerlo de sabio, haciéndome un cambio de imagen, eh, eso quedó, terminó en nada, porque, para ellos era un ángulo, de alguien, grande, o sea, para un mundial, porque sabió, me iba a traer personas, y todo eso, para acabarme, y yo era un junior, para el de este, que cuando, llegó el momento, que el ángulo y todo, trabajó, y vendió, llegó aquí, y como que, pero él, sabe, es junior, no podemos trabajar, y entonces, paró ahí, y siguió, pero para mí, eso fue otra súper etapa, que, que ayudó, en mi desarrollo total, de lo que, he seguido haciendo, en la carrera. Y en Ido Luá, yo recuerdo que, te tiraste, desde lo más alto, de la columna, también una vez. Eso fue la primera lucha, X, la primera lucha, X, recuerda, eso fue el Christmas, Christmas, Imperial, del 2005, en APP, y se te lo vayamos, recuerdo como, que me trepé, y cuando estaba allá arriba, dije, wow, no se ve como, cuando estoy acá abajo, pero, ya no se podía, ya no se podía echar para atrás. Te tiraste o te tiras. Sí, oye, eso es, vamos. ¿Cómo se, se produce, esa, esa entrada, a Doro Ido Lucí, porque sales de, de Ido Luá? Pues, Ido Luá, siempre estuvieron ahí, bien chéveres, o sea, me dio la oportunidad, ¿verdad? Victor Quiñones, y todas las cosas, pero ya para ese momento, el 2007, y todo eso, que ya Victor Quiñones, pues había muerto, y pues la cosa fue, echando un poquito para atrás, hablando en dinero, porque el talento todavía estaba, pero el sustento de esos talentos, pues estaba fallando, entonces, como que ahí empezó a mermar, ahí empezaron un poquito los que, los brincos, porque tú sabes que para ese tiempo, los que eran de Ido Luá, eran Ido Luá, los que eran de Ido Luá, era Ido Luú, sí, no como ahora, que era la oportunidad de, de como que los ves alternos, y brinquen, y para aquí y para allá, ese tiempo era bien, bien marcado, estos son talentos de aquí, estos de acá, pero ya para ese tiempo, pues empezó a, a cambiar eso, porque pues, el, el factor del dinero, no estaba produciéndose, y llegó otro, llegó, otro, otro señor, Sabordi, que, que un, cogió un tiempito la compañía, y en ese tiempito, pues, ya, yo estaba como que me voy, porque había que pelear, por lo, por lo de uno, y se como que decía, coño, soy, estoy trabajando, no tengo que, por qué pelear, por, por algo que, que me pertenece, es la que, que me gané, y cuando él llega, pues todo se normaliza, por ese tiempo, y, cheve, fluye, y toda la cosa, hasta que, eh, terminó para ese plazo que ella tenía, y, decide irse, y ahí yo vi que la cosa hizo así, para atrás todavía, que, que, de esto empezaron a dejar de hablar, yo dije, no, para que pase esto de nuevo, pues, como que no, mejor me voy tranquilo, hablé las cosas claras, se lo dejé a, a sabio, dije que no iba a seguir, eh, y, y decido entonces irme de IW, en eso del 2000, del 2008, eh, como a mitad, más o menos del 2008. en, 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 en WC luchaste, ¿verdad? para ese tiempo con, con lo mejor de la empresa, incluyendo a Chavo Guerrero, a Carlito, Hernando Colón, pero, ¿te faltó ese campeonato universal que, que todo el mundo, anhela? ¿Todavía tienes esa asignatura pendiente dentro de WC? Pues mire, ahorita te voy a preguntarte, porque, pues, te dije lo de IW, pues, llegué a WC, porque, pues, al fin y al cabo, Carlos Colón me llamó, y, y hablábamos, y toda la cosa, eh, todo estaba bien, y empecé con, con WC. Poco a poco me tuve todas esas oportunidades, hasta el punto de que, como tú dices, ya la, la gente decía, este es el hombre, este es el hombre que, que la compañía, necesitan el tope, y todo, y las redes, se desbordaban pidiéndolo, en la cancha lo notaban, y todo, pero, no, 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 no se dio, este, no se dio, no sé, tal vez, porque, no, no confiaban, todavía seguían con la tradición del, del grande, el pequeño, del muchachón que dejara la gente, y la gente esté con él, no, no sé, realmente yo, por lo menos, siempre estaba pendiente a de que, hacer mi trabajo, y que, mi dinero estuviese, y eso era para mí, importante, so, porque yo siempre digo, el título no, no me va a pagar las cosas, pero, claro que es un, pero claro que es un título, que, que entiendo que, cualquier luchador, desearía, porque es el de más trayectoria, en la lucha libre puertorriqueña, el que tiene un gran legado, en la lucha, con luchadores de aquí, luchadores de extranjeros, en la historia de la lucha libre, que es un título muy importante, luego, en otras ocasiones, volví a la compañía, y como que, trabajaron otra vez, la idea, porque siempre lo dejaban a media, y, de igual manera, lo dejaron a media, como en tres ocasiones, dejaron eso a media, que la última fue, cuando luché con Carly, que al fin, hacen como una historia, para, para luchar con Carly, y queda la lucha, en que nadie ganó, y luego de ahí, como que se, se, se espumó eso, y entonces, pues, yo seguí trabajando, hasta que vi otra vez, que, lo de siempre, pues, iba como que, había que pelear un poquito, y dije, no, este, ya no estaba para eso, y, decidí normalmente, decir que, mira, no voy a seguir, este, como yo siempre, he dado mi palabra, a Carlos, cuando fui, yo le dije, aquí, de palabras, o, yo soy una persona de palabras, si usted no me falla, yo no le fallo, las veces que yo me he ido, pues, ya saben, pues, el resultado, por qué ha sido, este, y así mismo lo dije, normalmente, no fui, y me fui, me fui en ese entonces, de la compañía, hasta, hasta el sol de hoy, de que, de que si, si le diera la oportunidad, y hay unos buenos términos, yo entiendo que, yo siempre he dado las cosas, claras, y, y mi trabajo habla, por sí solo, si llega una oportunidad, y llega, que tengo que tomar ese campeonato, que al sol de hoy, toda la gente, la gente lo pide, y me escribe, y cada rato, cada vez que pongo, cualquier cosa, el campeonato universal, que es el que te falta, pues, si llega a ser, y soy un número, de esos tantos, que han pasado por ahí, pues, ahí estaré, ahí estaré, tomando la oportunidad. Hablando un poquito, de Carlos Colón, en tus corridas, dentro de Dolores de Lucía, nunca te, como dicen por ahí, te llamó a capítulo, y te mencionó algo, sobre el personaje tuyo, en la idol lua, de Carlitos. No, mira, no, eso fue lo primero, que cuando él, me llama, para, ya para el 2008, ¿verdad?, para ir con ellos, yo me senté en la oficina, y estábamos como que hablando, todos, de todo un poco, y al final, de ya, como que ya habíamos cuadrado, y toda la cosa, antes de oírme, yo le dije, tengo una pregunta, dejar las cosas claras, si usted tiene algún problema, porque yo, tenga el nombre de Sensación de Carlitos, y toda la cosa, porque yo he escuchado, mucha historia, de que usted, estaba molesto, y toda la cosa, pero él me dijo que no, que no había problema, que la gente me aceptaba así, y a la gente me conocía así, porque, siempre me dijo eso, nunca, por lo menos, frente a mí, y que yo, por lo menos, había escuchado también, no, no, no dijo nada, negativo, incluso yo, incluso muchos creían que, decían que, Carlos, en un momento dado, me creería como casi un hijo, me cogió un aprecio, yo me cogió un aprecio, fuera de todo, tenía aprecio conmigo. Siempre, yo lo he dicho, ha sido, uno de los mejores luchadores, en Puerto Rico, pero, cuando, tú y Mecha Wolf, hicieron esa trilogía de lucha, en la WWL, te, te consolidaste, junto a Mecha Wolf, como lo mejor, que teníamos aquí, en, en industria, en, en Puerto Rico, de, de esos encuentros, en, en WWL, ustedes, le dieron un giro, a la, a la lucha libre, la lucha libre, tenía un punto, hasta ese momento, y de ese encuentro, en adelante, esa trilogía, que ustedes, hicieron, le sacaron un chispa, a la lucha libre, que, al sol de hoy, todavía la gente, ha hablado de esos, de esos encuentros. Mira, eso fue, yo creo que fue, eh, las ganas, las ganas de los dos, de, de romper ya de una vez, ese prototipo, de lo que, o sea, que nos estancaba, que nos miraban por encima, de, este, del hombro, fuera del talento que tuviéramos, y sabiendo que, que teníamos el talento, para, para llegar, el show, como que era como los dos veníamos, de que, oye, este es el momento, es la primera vez, como que nos enfrentamos, yo sabía, lo que, todo lo que él había madurado, entre ese tiempo afuera, y, y él seguía viendo, lo que yo estaba haciendo aquí, y afuera igualmente, como que, cuando nos dio esa oportunidad, como que, hermano, tenemos que hacer algo, para, para, para romper esto ya, y como que, lo pensamos, tal vez no pensamos, que iba a ser, así como pasó, pero, pero teníamos eso, en la mente, las ganas, el deseo, o sea, toda esa furia, por dentro de, ver, nosotros tenemos, el talento aquí, para, para llevar esto, para cargar esto, los tiempos cambiaron, y como que, yo creo que llevamos todo eso, llevamos todo eso al ring, y eso fue el resultado, de, de la trilogía, que fue, WL, y, y las que hemos hecho, WC, sobre, ya hemos hecho como, como, ocho, nueve luchas, que, todas han sido, del deleite, y, 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 y disfrute de la gente, lo que, pues, es un guerrero de esos que, que le gusta, pelear hasta el último, como me dice, el último es su especie, le gusta pelear hasta el último, y yo soy así, igual, o sea, me gusta la competencia, me gusta, seguir adelante, y creo que, hasta ese momento, no había, ya nadie, eh, como que, no sentía nadie, en ese momento actual en Puerto Rico, como que me llevara, más allá, o sea, como los niveles, y con, con Forfifty, pues lo pude lograr, porque él venía con todo eso y más, y como que, vamos para allá, y, y de ahí, al sol de hoy, como tú dices, son, son luchas que se marcaron, y rompieron las reglas, de, de, de lo que la gente hablaba, de la lucha libre, cambiamos el, el modelo a seguir. Básicamente, cuando, Forfifty se, se va de Puerto Rico, la gente se quedó, con esa mentalidad de, de un junior completo, de, de las luchas que hacía, pero realmente, al irse de Puerto Rico, estuvo mucho tiempo, en Estados Unidos, aprendiendo el estilo mexicano, estuvo haciendo unas giras en México, en, en Japón, y, básicamente, cuando regresa a Puerto Rico, pues, tú eres el luchador, ¿verdad?, que, que, que lo volvió a traer al juego, eh, donde muchos promotores, muchos fanáticos, muchos luchadores, no, no crean en el talento de él, y si, no hubiese sido, verdad, por, por, por ese encuentro, que ustedes dos realizaron, hoy día, quizás, ese encuentro, verdad, no, no hubiese existido, si no hubiese sido, esa explosión, que ustedes dos, le, le pusieron, probablemente, probablemente, ese regreso de Megawolf, a WWL, con otro luchador, pues, imagino que hubiese sacado, esa, esa chispa, esa explosión, como ustedes lo hacen. No, y, exacto, él, 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 él incluso ha comentado, esas, esas mismas luchas, lo ayudaron a él, a muchas cosas, por otras oportunidades afuera, incluso, él había venido, en el 2010, y, y años anteriores, de la lucha conmigo, y, y había pasado, sin pena ni gloria, por decirlo así, no, no, él luchó, creo que en el 2010, con Cuervo, y, en el WWC, fue como así mismo, lo trataron, como lo veía normalmente, todavía peleando, en la tradición, el 2012, que fue en el Choliceo, si no me equivoco, 2012, 13, y, entonces, es que le toca, entonces, la lucha conmigo, y, y ahí, como dice, como dirían los viejos de antes, ahí se encontraron, los dos güeyes machos, en la misma cueva, y, salió toda esta chispa. Llegas a la, donde te conviertes, en el rey de esta generación, Star Roger, ¿a qué se ve ese, ese cambio, cuando, ya todo el mundo te conocía, como el sensacional Carlito, y de repente, cambias a, a Star Roger? Este, yo quería, realmente, yo quería hacer ese cambio, hace tiempo, hace tiempo, venía pensando, de que, quería cambiarme el nombre, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino para, para afuera, este, hacerle otra cosa más, más comercial, y, como que, venía pensando, y, como que, miraba a otros luchadores, que lo han hecho aquí en Puerto Rico, y no les funcionaba, como que, cambiaban, después terminaban otra vez con el mismo nombre, porque, como que no lo aceptaban, eso le pasó a Tommy Diablo, le pasó a Richard Rondón, que cambió como tres nombres, a unos cuantos, lo han hecho, y, si no era que se iban para allá afuera, como Carly, o otros más, y cambiaban el nombre allá, y venían con ese otro nombre, no lo aceptaban, y yo decía, va, es que la gente ya me conoce así, so, pero, como que llegó el momento, y yo dije, no, yo quiero hacerlo, y, y voy a trabajarlo de esta manera, eh, lo trabajé yo, personalmente, en mis redes, y, utilicé también, eh, ayuda, una red de CW, para empezar a trabajarlo, y yo fui poco a poco, con un tipo de tips, de video, de que algo estaba pasando, de que ya era tiempo, de hacer un, de, ya era tiempo, o sea, no decía ni nada, como que la gente, ya es tiempo de qué, o sea, se quedaban como que ese interrogante, y fue como que, en el curso, más o menos de tres meses, a cuatro, en ese proceso, de trabajar la gente psicológicamente, de que yo estoy haciendo algo, de que yo estoy, meneando algo, y entonces, ahí cuando llega ese momento, al fin, de que, ok, va el cambio y todo, este es el nombre, Star Roger, ah, porque, no, porque Star Roger, porque, porque ahí fue que empezó a usar, lo del, de la verdadera estrella, bajo un viejo nombre, porque yo quería, como que, si ya todo este tiempo, ya la gente me aceptó, ya saben que, o sea, mi talento ha hablado, entonces yo no he llegado, a donde he llegado, por, por el nombre de Carlitos, eso no hay, no hay que tener ese nombre, Carlitos, y ya, o sea, lo llevo por mi talento, y yo, por qué no reconocer, el nombre real, de la persona, de mi talento, y llevar un nombre, ya de otra persona, que, que lo he llevado por años, pero, al fin de cuentas, cuando termine toda la historia, cuando yo cuelgue las botas, y toda la cosa, pues, yo quiero que recuerden, el nombre real, de la estrella, o sea, la estrella bajo un viejo nombre, que es Roger, yo soy la estrella, que he cargado, este legado, eh, todo este tiempo, y ahí fue como que fue, que quise trabajar eso, de Star Roger, toda la cosa, entonces, ya haciendo Star Roger, haciendo el cambio, pues, como que quise alejarlo, de Carlitos también, ¿sabes? de que es Star Roger y Carlitos, diferenciarlo, porque si era un cambio de nombre, imagen, y iba a ser el nene bueno, como siempre, como era Carlitos, pues, como la gente todavía iba, se le iba a hacer, un poco más difícil todavía, asociar, este es Carlitos, o sea, como que, ah, Carlitos con otro nombre, exacto, este es lo mismo, entonces, como que yo dije, no, yo tengo que hacer, que si Carlitos es el bueno, que le dan una, le dan una galleta, y pone la otra mejilla, Star Roger, el que las da, exacto, y entonces, el HP, el HP de, y ahí, entonces, trabajé para, para cambiar, lo que era, entonces, Star Roger, el, el rey, el rey de esta generación, el guille, el guille, el guillú, el echón, todo lo que le podían decir, pero, pero funcionó, o sea, realmente funcionó, y, y me alejó, alejó la diferencia de los dos personajes, y funcionó, o sea, funcionó, tanto para luchadores, como para, como fanáticos, o sea, me odiaban, o sea, me odiaban real, me cogieron ganas, por, por ser el rey. En, en CEDULUA, desde que venciste a Jay Littal, y te convertiste en el campeón, eh, mundial de la CEDULUA, mucha gente comenzó a mirar el producto de la CEDULUA, donde rompiste a, incluso, hasta un récord, eh, de días como, como campeón, mundial, no tan solo de CEDULUA, sino como, campeón mundial, en Puerto Rico, eh, por más de 600 días, defendiéndolo ante gente como Super Crazy, carístico, entre otros luchadores, cuéntanos un poquito sobre, esa trayectoria como campeón, y lo, y, y los luchadores que vinieron aquí a Puerto Rico, en busca de ese campeonato. bueno, bueno, pues eso fue, recuerdo que recibí la llamada de, de ella, de los, los, que operaban en la CEDULUA, ¿verdad? Los encargados, y, y se me ofrece esta oportunidad, de, de luchar, este, en su aniversario, con Play A Littal, y yo, pues, yo no estaba allá, ya me había ido, ¿verdad? de, de, de WWC, eh, ya estaba dedicado como que, por lo menos aquí en Puerto Rico, a, a, a mi escuela, y, lo, lo que tenía que ver con lucha libre era, fuera de Puerto Rico, y entonces, como que, yo vi esa oportunidad, como que, ok, chévere, era, eso, eso era, una idea, tal vez de un mes, o sea, un mes, mes y medio, tal vez, es una cosa que necesitaban alguien, eh, querido, y de aquí, creído, y con, con su nombre, para, ¿verdad? luchar con alguien de la talla de Littal, y luego, pues, yo, así, eventualmente, tal vez pasárselo a alguien de la compañía, o sea, normal, un talento de ellos, pero entonces, cuando pasa eso, y esa lucha con Littal, y toda la cosa, son como que, quedaron ellos, como que encantados con el trabajo, este, y obviamente, pues, habían confiado ya en mí, y empezamos a extender, ahí empezó a extenderse, esa racha, que, como te dije, era, de, por un mes y cuidado, so, se empezó a alargar, poco a poco, seguía haciendo el trabajo, tiene un talento, como, Max Tardon, Super Crazy, Carístico, defendía el título, en Panamá, eh, defendía en, en Estados Unidos, también, contra, Robby, este, DJC, con, con diferentes talentos, este, hasta en México, y, poco a poco, verdad, los que seguían, así, más o menos, eh, talentos locales, también, de la empresa, de AWA, y así, poco a poco, como que fue creciendo, un poco más, y seguía, como que, cada vez alargándose, como que, vamos a terminarlo aquí, y, vamos a, no, no, vamos a extender esto, un poquito más, entonces, cuando, recuerda, cuando yo empecé como campeón, era técnico, entonces, ya de cuando yo veía, que ya esto iba como que, espérate, esto va por, cuantos meses, y, y ya yo tengo, hace tiempo la idea, de hacer el cambio, a Rudo, ya lo tenía, cuadrado, como que él dice, yo digo, mira, yo, quiero hacer esto, que es lo que ustedes van a hacer, porque, si, 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 si yo no voy a ser campeón ahora, como que, vamos a hacerlo ahora, para cuando yo cambie, ya, es otra, es otra historia, y yo digo, no, vamos a seguir, vamos a trabajarlo con eso, y entonces, ahí empieza, entonces, a trabajar, el cambio, ya hago el cambio, y toda la cosa, pues, ya te dijeron, este tipo, la gente, nunca, como nunca lo había hecho, verdad, una empresa así, este, visible de Rudo, como que, acaparó otra, otra atención más de la gente, y seguimos por ahí, y seguimos por ahí, incluso, lo del rey de esta generación, este, fue un, fue un, esto salió, de, una entrevista, que estaba haciendo, estaba hablando con otro luchador, y en esa entrevista, el otro luchador estaba hablando, y me, me da, y me dice, tú eres el rey, tú eres el rey de esta generación, y lo dijo, o sea, como decirlo así, y yo, me quedé como que, el rey de esta generación, y ahí fue entonces, que cambié, algo de sensacional, hacia el rey de esta generación, para darle, más, más agresividad, a lo que era, el personaje mío, en sí, y, bueno, un éxito, verdad, que, bien agradecido, siempre he estado bien agradecido, por la CW, y igual que ellos, están agradecidos conmigo, porque, como tú bien dijiste, todo cambió, desde que llegué, a la CW, y el resultado, dos años, de éxito, consecutivo, mientras, la estuve con la compañía, ahí, con ellos, hasta el máximo. Con ese, reynado, de más de 600 días, sé que pisaste, la arena, coliseo, para el aniversario, del canje de la muerte, cuéntanos, un poco sobre, sobre tu paso por México, y más en esa, en esa arena, tan importante, la arena, coliseo, que, ha visto encuentros, como el santo, enmascarado de plata, con Black Shadow. Bueno, eso fue un, también un honor, un placer, porque, bueno, esos son, dos países, que yo, ya luego que estoy en la lucha libre, como que, yo tengo que visitar, lo tengo que llegar, de que también, fueron, lugares que, que otras personas, me bloquearon, me comienzo el paso también, de llegar, y como que, como quiera, o sea, yo pude pisar, y, y compartir, y, de verdad, participar, en eventos, como, como fue en el de AAA, y como fue en ese, pero, como tú dices, ese fue un, para mí un honor, un placer, pisar la arena más vieja, de, de México, y, y de, de que han pasado, wow, leyendas que yo, tal vez ni vi, porque no había, no había nacido, y, y, en mi proceso, está ahí, y eso, clases, o sea, luchar ahí, es un clásico, y entonces, recuerdo que cuando, eh, llegué, me, me dijeron que, ahí tenían una, una costumbre, de que, cuando tú debutas, en esa, 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 estadio, o sea, tú tienes que llevar un, licor, para tú, son como los, para los, a los luchadores, como que llevar un, una, una botella de licor, algo para todos, como que, brindar, y todo, yo no sabía nada de eso, verdad, como que, era algo raro para mí, pero con los que andaba, lo habían hecho, lo habían comprado, y toda la cosa, y se pasó bien, se pasó bien, como que, todo fue como chévere, pude compartir, con un negocio, casa, como que. No era una tradición, era que querían, sacarle la botella gratis, yo siempre, por eso, posiblemente eso, pero los que andaban conmigo, fueron que salieron, que parece que ya se lo habían hecho, y ellos, se adelantaron, y la tenían, yo, fui así, aquí estoy, me llamaron, para que vivieran, pero, no, bien chévere, este, compartí con ellos, ahí, tuve un, un buen encuentro, ahí, me acuerdo, con, con Okumura, este, Rajin y Fushin, que fue, de detención, fue tercia, y la lucha fue, súper, súper, brutal, fue súper buena, recuerdo que al principio, obviamente Okumura, como que no, por lo menos a mí, no creo que me conocía, este, y, y como que, cuando estábamos en eso, de que vamos a hacer, lo vamos a hacer, estábamos ahí, hasta que yo empecé, como que, a dar mis cositas, mis detalles, eso, y es como que, yo quiero trabajar con este, y, y entonces, me eligió a mí, a trabajar, entre los que estábamos, este, y me dijo, no, hacemos esto, y vamos a hacer esto, allá, allá arriba, y yo, Ok, vamos allá arriba, y, bueno, cool, eh, me sacó su escuelita, allá, yo le hice mi llave, escuelita, por acá también, surgió, corrió la lucha, y, nos felicitaron al final, y luego ahí, el show, encantado conmigo, hasta el sol de hoy, todavía tenemos, eh, buena comunicación, este, me han recomendado, un par de cositas, y, bueno, siempre, siempre agradecido, por esas oportunidades, que, que especialmente, la brindó, el cángel de la muerte, que en paz descanse, y estar ahí compartiendo, esa vez con él, la última vez que, por lo menos, yo lo pude ver, y compartir con él, pero siempre, siempre estaré agradecido, con él, por esa oportunidad, que me brindó, en ese momento, y, y en otros eventos, que él me, me ayudó también, a participar. Sé que también, estuviste en, en la AAA, junto a Tommy Diablo, eh, llegaron como, campeones mundiales, en pareja, y allá, fueron inclusive, en un encuentro, por los campeonatos mundiales, en pareja, de la, de la AAA, y fueron, llevados por, por Conan, si no, si no me equivoco. Sí, Conan, Conan fue la, la puerta, como me dice, para, para que, llegáramos a, ese, ese evento, allá en, que nos fue muy bien, realmente, nos fue muy bien, por lo menos, yo, eh, al final, Dorian, es que se llama, si no me equivoco, Dorian, eh, ajá, no, no, no fue, lo felicitó, saludó, personalmente, incluso, había, eh, eh, como te digo, conversaciones de, hacer una, una corrida, eh, unos meses, pero, pues, a mí, por lo menos, en ese momento, también, se me hacía muy difícil, y la cosa, pero, se quedó en eso, en, 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 solo una plática y eso, pero, el interés estaba ahí, y, eh, se dio todo bien, ¿verdad? Yo, 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 siempre he dicho, yo, lo que, lo que, lo que es, por lo que se da, y si, yo, por las oportunidades, por lo menos, yo soy contento, porque, eh, cuando te hagan una oportunidad, si no, te la bloqueen, o así, no puedas, ¿verdad? Por alguna razón, en ese momento, eh, son oportunidades que te dan alegría, porque tú sabes que, tú sabes el trabajo, y que está, y que está bien. Y que está bien, y que está bien así, si, 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 y entonces, son oportunidades que tú tomas, y si no las pudiste tomar, sabes, que tu, tu trabajo está bien hecho, porque esa gente miró, para, para, para considerarte, para firmarte, para estar con ellos, y me ha pasado mucho, me ha pasado mucho, pero yo soy agradecido, o sea, aunque me han puesto el pie, y toda la cosa, en otras ocasiones, yo soy agradecido, con todas las oportunidades, que se me han brindado, en el camino, con lo que he hecho actualmente. Sé que, has luchado, en Panamá, en Estados Unidos, en México, en Triplán, en el Consejo, en la CWF, ¿alguna vez, has tenido, algún acercamiento, por parte de la, WWE, o TNA? Pues mira, en WWE, eh, no recuerdo bien, el año, era, o sea, creo que fue como en el 2011, en ese, en ese momento, por ahí, eh, yo había llenado una solicitud, con ellos, y toda la cosa, y me llamaron, eh, me llamaron, todo estaba, set, estaba ready, por así, la persona estaba, súper interesada, eh, en que fuera, incluso, eh, me habían mandado, en la solicitud que hayan enviado, y las informaciones que le piden a uno, que envíen, eh, yo realmente lo llené por, sin metirte, por, por llenar, porque no, no, no lo quería llenar, yo dije, Saú, ¿todas cuántos luchadores tienen que estar enviando eso? Y, pero que al fin y al cabo lo envié, y lo enviaste en completo, y, y me llamaron, Saú, yo lo entregué un miércoles, recuerdo que, que lo envié, y, viernes, me llamaron, y yo, como que, y entonces, mira, para que me lo envíen, tuve una persona, el tipo estaba, súper interesado, me, me, no, e-mail y todo, pero, me dijeron para que enviara, lo otro lo que faltaba, yo lo envié, pero ahí, ya tú sabes, se corrió la voz, así, y, pues, la sangre pesa, la sangre pesa, y, pues, se, se rompió ese, ese break, porque, tú sabes, cómo, cómo, a veces, según las cosas, y esto así, pero, de que estaba ahí, estaba ahí la oportunidad, este, luego me contó toda la persona y todo, y, más o menos ahí, pues, me dijo, de lo que había pasado, cómo estuvo el pedo, sí, y, pues, pero, bueno, yo siempre, como dije, contento con, con lo que, lo que Dios me ha dado, una puerta del camino, y sigo haciendo las cosas, o sea, así me pasó, me pasó así, en TNL, WWE, y en un momento dado con, con CML, ¿verdad? Este, por los promotores que, no, quieren ver más allá, y prefieren, o sea, ponerte el pie, o, o aguantarte aquí, para, para ellos nada más ganar, y, no piensan que, que si te dejan ir, tú, o sea, les benefician más a su compañía. O escuchar cosas que, que vienen de otras personas que, no son, ¿verdad? Quizás las, las mejores fuentes, y, y vienen esos famosos, bloqueos. Está Roger, para, culminar con, con esta entrevista, eh, para los promotores, y los fanáticos, que quizás no, no tengan tus redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden conseguir? Mira, este, mi página personal, de, Roger Díaz, de Star Roger, en el fanpage, como Star Roger, y me tengo el, Instagram, como el, eh, underscore, eh, sensacional underscore, Star Roger, y, en Twitter, como, el sensacional Star Roger. so, porque las de esas plataformas, me pueden conseguir, eh, también tengo mi canal de YouTube, y, pueden ver algunas de las luchitas, so, clásicas, de, de antes, que así tuve en ido lugar, algunas modernas, varí, varí, par de, de luchas, so, ahí, ahí pueden conseguirme, saber un poco más de mí, si, si no saben, y si siguen, si ya me están siguiendo, pues mira, aconseja a los demás, para que sigan al rey de esta generación, el luchador, hoy por hoy, mejor que hay en Puerto Rico, no he dicho solamente por mí, porque yo lo sé, lo he dicho por todos los fanáticos, que saben, de la lucha libre, verdad. Lo digo yo también, y no porque esté aquí, Star Roger, y siempre, siempre lo digo, el mejor luchador, libra por libra, actualmente aquí en Puerto Rico, Star Roger. Muchas gracias, Star Roger, por, por la entrevista, y a todas las personas, verdad, que, eh, quieren seguir viendo este tipo de, de entrevistas, en los comentarios, que siempre me puedes sugerir, que otro luchador te gustaría, eh, que entrevistemos, en esta serie de, de entrevistas, recuerda, darle like, suscribirte a mi canal, y me puedes conseguir en todas las redes sociales, bajo a Anthony Piñero, así que, nos vemos en la próxima, muchas gracias, Star Roger.